En toda la sede universitaria se nota la alegría por estos 19 años que no son pocos y que para este territorio, para esta ciudad de Chepes es un gran logro tener una sede universitaria aquí que permita tanto a los hijos de nuestra tierra como a las localidades vecinas tener un lugar cerca donde poder estudiar. La sede universitaria ofrece ocho carreras. Siempre se ha tenido en cuenta cuando fueron creadas estas carreras acá en la sede, tener en cuenta el territorio y cuáles eran las necesidades de la ciudad de Chepes en cuanto a profesionales. Tanto en la carrera de Ingeniería como la última que se abrió que fue el profesorado de Educación Física eran las necesidades que estaba pidiendo el pueblo. Y trabajamos en conjunto con todas las instituciones del medio para tratar de que nuestras carreras tengan un protagonismo dentro de todo lo que marca la parte laboral de los futuros graduados nuestros. Y aproximadamente más de mil alumnos y tenemos en total cerca de 170 graduados que están desde que se crea la sede hasta la colación de hoy. Y hoy tuvimos la presencia también de la primer decana de estas sedes para el festejo de los 19 años que es la señora Patricia Ferreira Zoraire de Carrizo que vino a compartir este día tan especial donde festejábamos no solamente el aniversario de nuestra sede sino también la carrera de efectivización donde se le entregó los certificados a 36 docentes de esta sede. Bueno, yo soy docente universitaria desde el año 2004 en Chalea pasé por muchas cátedras porque comencé como JTP en Ingeniería Agropecuaria y luego se crea la carrera de Tecnicatura Universitaria en Gestión Jurídica Ahí en esa carrera, en la cual actualmente soy la coordinadora ofrecemos a los alumnos una salida laboral, digamos así que tiene que ver con la asistencia a los letrados o también en las reparticiones públicas tanto de nivel nacional, provincial y municipal. Lo más importante del día que fue la colación de 14 nuevos graduados que aporta esta sede a la comunidad no solamente de acá de Chepes sino también de localidades vecinas porque hay graduados del departamento de San Martín de Ulapes y de la provincia de San Juan. Trabajo en el balde de la viuda Estamos lejos nosotros de todos los medios todos los hospitales Sí, tomar la presión, poner inyecciones y ya me llaman a la casa que se ha enfermado alguien o lo que le duele, me llaman a mí Porque antes se decía practicar iba a un hospital y practicaba la inyección Bueno, después hice el curso de auxiliar de enfermería acá también en Chepes Tuve un año y pico Me vine con mis hijos, los mandé a la escuela acá pero más difícil me fue esta carrera He pasado tormentas, frío, de todo hasta llegar acá ¿Sabe lo que sufre? Un montón de sufrir Aprendí muchas cosas Yo decía, ¿por qué nos enseñan psicología? ¿Por qué nos enseñan microbiología? Y todo está relacionado con la enfermería Tengo 57 años Tengo cinco hijos Y una esposa Él ha sufrido tanto a mi lado para viajar para acá Así que bueno Pero hoy me siento muy, muy feliz Cuando yo ingresé fue en abril del 2001 Estábamos en la sede en la avenida San Martín en un edificio que era prestado por la municipalidad Era mucho más chiquito Había mucho menos gente Es inmensa la felicidad de tener a los chicos en primer año Tratar de contenerlos De ver que a veces están tristes porque extrañan su casa Todas situaciones particulares que se dan en los chicos cuando llegan en primer año Y vos los ves salir hecho todo un hombre Y vos los ves crecer ¡Gracias! 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 Gracias.